Vuela, vuela, mi imaginación Cada, cada vez que suena mi teléfono Vuela, vuela, si me hablas así Cada, cada vez que estaba cerquita de mí Vuela, vuela, mi imaginación Cada, cada vez que suena mi teléfono Vuela, vuela, si me hablas así Cada, cada vez que estaba cerquita de mí Había una vez, de cero, dos o tres Que tú a mí me quitaste todo el estrés Si yo no lo pongo fácil, no Pero a ti te doy el go Porque tú sabes cómo hacerlo bien Yo soy Barbie, tú vas a ser mi girl Pero me escapotable, suerte, yeah Si tú subas más, ¿qué más quieres hacer? Vuela, vuela, mi imaginación Cada, cada vez que suena mi teléfono Vuela, vuela, si me hablas así Cada, cada vez que estabas cerquita de mí Vuela, vuela, mi imaginación Cada, cada vez que suena mi teléfono Vuela, vuela, si me hablas así Cada, cada vez que estabas cerquita de mí Que yo te cuido como un camacoche Que no vaya a ser que se haga de noche Que no te tengan vuelto por la mañana Como me gusta hacerlo bajo la sábana Y soy la capitana de tu equipo Y te hago barra porque eres mi tipo A la nena, a la joven, a la cena Loca, loca por ti, loca con lo que me da A la nena, a la hoja, a la cena Loca, loca por ti, loca con lo que me da Shh, te cuido como un tamagotchi Que no vaya a ser que se haga de noche Que no te tengas vuelto por la mañana Como me gusta, sí, sí, tú Vuela, vuela, tu imaginación Cada, cada vez que suena mi teléfono Vuela, vuela, si no lo es así Cada, cada vez que estaba cerquita de mí Vuela, vuela, tu imaginación Cada, cada vez que suena mi teléfono Vuela, vuela, si no lo es así Cada, cada vez que estaba cerquita de mí Yo sé que tú te quieres venir Si te llegas a mi 5, estás aquí Si quieres quedarte aquí dormir Yo te cuido, tú eres mi tamagotchi Yo sé que tú te quieres venir Si te llegas, mi 5, estás aquí Si quieres quedarte aquí a mi 5 Yo te cuido, tú eres mi tamagotchi Vuela, 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 vuela Vuela, vuela Vuela, vuela Vuela, vuela Do it